El nuevo Minecraft 1.9 tiene cambios secretos, ocultos o quizás no mencionados. Esos cambios que no salen en la lista de cambios. Esos cambios que los desarrolladores quieren que pase por debajo de la alfombra. Esos cambios que quizás, si no sos muy, muy atento, no vas a poder percibir. Y de esos cambios se trata este video. En este video vamos a hablar sobre los 5 cambios secretos o ocultos de Minecraft 1.9. Si alguno, aunque sea uno, no lo sabías, te pido que dejes tu like. Y te cuento que tengo más info para hacer la segunda parte de este video. Así que si algún cambio no lo sabías y si querés la segunda parte sobre los cambios secretos o ocultos de Minecraft 1.9, Deja tu like. Y bueno, comencemos. En el primer cambio de Minecraft 1.9, si un Endermar con bloque lo matamos, no va a dejar el bloque. Vamos a ver. Ahí está. Como puedes ver, deja el bloque. Y antes en Minecraft 1.8 no lo hacía. Otra vez para que no queden dudas. Muere, muere, muere. Aquí estás. Muere. Ahí está. Segundo cambio secreto de Minecraft 1.9. Mira, voy a poner aquí escaleras. Escaleras. ¿Te das cuenta del cambio? Míralo con atención. ¿Te das cuenta que hay algo raro ahí, verdad? No me refiero a la escalera nueva. Me refiero a otra cosa. Es que están mirando hacia la derecha cuando antes estaban mirando hacia la izquierda. Si querés, fíjate tu Minecraft. Vas a ver que antes las escaleras apuntaban para allá. Y ahora están mirando hacia la derecha. Tercer cambio oculto de Minecraft 1.9. Y eso tiene que ver con las Lillipad. O con el lirio de agua, si quieren la traducción en español. Básicamente, Lillipad, podías ponerlo en el agua. Muy bien. Pero no podías ponerlo encima de hielo. Sin embargo, ahora, en Minecraft 1.9, sí que podés ponerlo arriba de hielo. En el compacto, todavía no se puede. Eso sí que no. Pero, en el hielo común de toda la vida, podés ponerlo. Ahí lo podés ver. Se puede poner arriba. Quizás este cambio se deba a lo siguiente. Si yo me pongo las botas con encantamiento de Frost Walker, puedo caminar en el agua. Y puedo poner el camino mientras estoy viniendo. Claro, al romperse después el camino de hielo, me va a quedar el camino hecho con las Lillipad. ¿No? ¿Verdad? Puede ser una buena idea. Y el motivo por el cual ahora se pueda poner esto en el hielo. Puede ser una muy buena idea. A ver, vamos a ver. Llegamos hasta allá. Muy bien, muy bien. Falta ir uno aquí. Perfecto, perfecto, perfecto. Claro. Ahora me quedaría el camino hecho. Ajá. Cuarto cambio secreto, oculto, que nadie lo menciona. Tiene relación con el faro. Vamos a agarrar un diamante, por ejemplo. Muy bien. Ponemos así, ponemos acá y elegimos resistencia. Y ahora le damos a OK. ¿Y qué va a pasar? Va a pasar que voy a tener resistencia. Y fíjate que la resistencia la tengo 14 segundos. ¿Y eso qué tiene de distinto? Bueno, es casi el doble que lo que teníamos antes. Antes nos añadían un tiempo de efecto de 8 segundos. Ahora es de 14. Insisto, es casi el doble de tiempo de efecto. Ahora tenemos 14 y se reinicia cada 3. Y sin embargo, antes era 8 y se reiniciaba también cada 3 segundos. Quinto cambio secreto, oculto o quizás no mencionado. Tiene que ver con las camas. Si vamos aquí rápidamente y agarramos una cama, tú podrás ver que la cama es igual. Claro, lo que cambió es la forma de dormir y no la cama. Mira lo siguiente. Vamos a poner time set 13.000. 13.000 puede ser un buen número y fíjate el cambio. 1, 2, 3. ¿Puedo ver mi cuerpo? ¡Míralo! ¡Mira mi cuerpo! ¿Lo pudiste ver? ¡Veo el cuerpo! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Con el ítem de la mano incluso! Está muy bueno, ¿verdad? Está muy bueno. Un cambio, por lo menos llamativo. Me agarro un horno. Me voy a dormir. Me voy a poner de vuelta de noche. Perfecto. ¡Oh, Dios mío! Miguel Gamer. ¿Qué te está pasando? Venimos así. Perfecto. Y ahora sí. Ahí está con el ítem de la mano. Básicamente ahora veo mi cuerpo en Minecraft 1.9. Estos fueron los 5 cambios secretos no mencionados de Minecraft 1.9. Esos cambios chiquitos, imperceptibles, que solo los jugadores de Minecraft técnicos sabemos apreciar. Esos cambios que no lo sabe nadie, pero ahora tú sí conoces gracias a haber visto este video. Y si querés una segunda parte de este material, querés otros 5 cambios secretos de Minecraft 1.9, deja tu like y mañana mismo voy a estar subiendo la segunda parte de este material. Espero que te haya gustado. Si no estás suscrito al canal, suscríbete ahora. Ahí te dejo el botón. ¿Por qué? Porque esta es la semana de Minecraft 1.9. Una semana donde nos metemos de lleno en las profundidades de esta nueva versión de Minecraft y donde vamos a descubrir todos sus secretos, todos sus detalles y todos sus cambios. Un abrazo bien grande de Miguel Gamers y nos vemos en la siguiente review o en el siguiente gameplay. Abrazo Miguelero. Chau chau.